Y amigos, habíamos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención a esta noticia. Hoy ha muerto Herring Kissinger, arquitecto geopolítico del mundo en el siglo XX. Atención, a los 100 años de edad. Ahí tenemos a Descanse en Paz. Tenemos a don Carlos Paz al otro lado de Skype para hablar de este tema. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. Quien no conoce a Kissinger no sabe lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? En el mundo actual y sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Sería inexplicable cualquier cuestión geopolítica en Asia, en África, en Oriente Medio, sin la figura de Henry Kissinger, por supuesto. ¿Qué podemos destacar de Henry Kissinger? ¿Y qué podemos poner como positivo y qué podemos poner como negativo? Bueno, positivo. Estas cosas de evaluar a alguien de esta talla será siempre según el cristal con el que se mide. Lógicamente, para los intereses norteamericanos, pues supongo que habrá sido una figura magnífica, maravillosa, y habrá que darle todo tipo de parabienes. Desde nuestro prisma, que no somos norteamericanos y podemos analizar esta figura desde la neutralidad, yo creo que ha sido, a mi juicio por lo menos, francamente, negativa o por lo menos al no poderse explicar sucesos como lo que acaeció en Argentina, en Chile, en Camboya, en Vietnam, en Israel, sin la intermediación de los servicios de inteligencia norteamericanos y la manera en que se hizo, yo creo que el balance es negativo. Luego hay cosas muy curiosas como que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a una de las personas que dirigieron golpes de Estado, ataques a los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo, y por lo tanto, según como se mire, pues unos dirán que habrá sido magnífico y otros nefasto. ¿Es Henry Kissinger uno, digamos, de los que llevaba a la vanguardia de todas estas ideologías globalistas actuales, la de cambio climático, la ideología de género, la reducción de los nacimientos, etcétera? Más allá de toda la labor como secretario de Estado, que fue desde el 69 al 77, yo creo, más allá de todo este tipo de cosas por las que hay que evaluarles, hay que saber que estuvo muy relacionado a la figura de Rockefeller, a ese club Bilderberg, a esa corporación RAN, empresarial, tecnológica y militar, y dentro de esas relaciones que él tenía con estas organizaciones, existe esta relación con todas estas corrientes disolventes que nos están inundando y que hoy se conoce como lo WOC. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Mundo Rojo, reciba un gran abrazo. Un abrazo para todos vosotros. Señor Dalmao. Bueno, lo ha dicho muy bien Carlos Paz, hay dos ópticas siempre para mirar estas cosas. Yo me gustaría tratar además un tema que fue el primer país y el primer dirigente que con China acercó posturas y que llegaron a un entente cordial y a un entente económico, sobre todo económico, como no puede ser de otra manera, para separarlo de la órbita de la Unión Soviética, que entonces en aquellos momentos no era otra cosa que el Partido Comunista. Es cierto que intervino directamente en diferentes golpes de Estado, en diferentes golpes de Estado, para paralizar un poco el auge del comunismo en Hispanoamérica. Hemos hablado de Argentina, de Chile, también en sitios como Camboya, etc. De ahí viene absolutamente toda esa política imperialista que ha tenido las diferentes, como antes decía, administraciones tanto demócrata como republicana. Pero Henry Kissinger no era nada más que la mano que movía a todos estos hilos porque detrás estaban los verdaderos intereses de los Rockefeller y del verdadero capitalismo financiero mundial. Porque en este momento, esa geoestrategia que se jugaba en esta década, que fue realmente una década y media, era vital en cuanto a la sobreposición de valores. La sobreposición de valores, estaban los valores europeos por un lado y los valores norteamericanos por otro, en los cuales estaban en perfecta pugna entre el valor europeo y el valor americano, puesto que el valor americano en ese momento solamente era una cosa que era la cuestión económica. Por eso digo que detrás de Henry Kissinger lo que hay que valorar es quién estaba y no estaba nada más que el capital financiero a través de los grandes truces financieros y a través de las grandes familias financieras. Él no ha sido nada más que un mero intermediario, un conseguidor de todos estos países en los cuales había que dar ese golpe de timón para que cayeran en el lado del capitalismo más a ultra financiero y en contra un poco del comunismo estatalista que existía. Muy brevemente porque tampoco es que sea experto en la materia, pero básicamente un intermediario, un intermediario muy potente, muy reconocido. Creo que estratégicamente tras una guerra fría como la que se vivió en los años 60, el acercarse a China me pareció un movimiento interesante para que Rusia perdiera poder en Asia. Y a mí como visión estratégica y sin entrar en mucho más detalle de relaciones comerciales o lo que pudiera servir, que luego la globalización ha ido en esa dirección. Pero a mí no me parece mal intentar neutralizar a Rusia cuando Rusia se intenta acercar cada vez más a Asia y lo estamos viendo en el día de hoy cuando tenemos el problema con Ucrania y Putin se lleva muy bien con China que es una potencia armamentística y económica brutal ahora mismo. Pero pues remontándonos al pasado, creo que ese acercamiento de Estados Unidos a China, neutralizar un poco el poder de la Unión Soviética en el mercado asiático, no era una mala estrategia a la hora de abrir una visión e intentar extender esa visión global de Estados Unidos. O sea, quiero decir, la historia lo juzgará, hay opiniones diversas, ¿cierto? Que en paz descanse 100 años. Ya ha vivido, ya ha vivido, ya ha vivido bastante. Ese año lo firmo yo, ahora mismo, sí. Pues amigos, me está todo el rato preguntando don Ana Ruiz, ¿cuál es el secreto mejor guardado de doña Leticia? Pues se lo vamos a contar, porque ya va esperando todo el rato. ¿Por qué no saca la noticia? Digo, no, porque la escaleta está en el final y ahora llega el momento. Amigos, miren la noticia, dice, sale a la luz el secreto mejor guardado del pasado de Leticia Ortiz. Dice, la vida de la reina Leticia antes de entrar en la zarzuela estuvo lejos de ser un cuento de hadas. En realidad la consorte se lo pasó a Ingrante. Pero muchos de los episodios que protagonizó no son dignos de una reina. No serían escenarios en los que podíamos imaginar a la princesa Leonor. La llegada de Leticia a la casa real no fue de todo sencilla. Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, tenían sus dudas sobre la futura reina. La elección de su hijo, Felipe, para casarse con una plebeya compasado y además divorciada, como Leticia no estaba en sus planes. El emérito se mostró especialmente reticente deseando que su hijo se emparejara con alguien de las altas esferas. Ese pasado se refiere a la vida bohemia y salvaje de Leticia, que incluye episodios como los que han contado cronistas especializados en la casa real, como Jaime Peñaciel y Pilar Aire, como cuando recorría Campis de la Costa Brava, haciendo a Tostó, mientras tenía una vida sexual muy activa. También su primo David Rocasolano reveló algunos episodios curiosos en su libro Adiós, princesa, incluyendo un relato con la eliminación de documentos relacionados con un presunto aborto, en colaboración con la casa real. Pero no debemos obviar un incidente que el periodista catalán Isidro Cunit mencionó en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de rey Juan Carlos. En este libro Cunit también habla sobre el mencionado aborto de Leticia en 1996, en México. Parece que lo sabía todo el mundo menos sus suegros, pero a lo que nos referimos en esta ocasión es a una presunta relación, atención, con el consumo de drogas. Según Cunit, Leticia fue acusada de consumir drogas durante su época de estudiante mientras mantenía una relación con un profesor, Alonso Guerrero. El escritor menciona el hachís, no sería la droga más dura, pero no deja de ser un estupefaciente ilegal en la mayoría de los países. Durante la etapa del instituto comienza su noviazgo con el profesor Alonso Guerrero Pérez y es detenida por posesión de hachís. Escribe el autor, algo que podría haberlo reportado una pena de prisión y una importante multa económica. ¡Ojo al dato! Como decía García. ¡Ojo al dato, señor de Dalmão! Bueno, esta señora fue detenida con drogas prohibidas y pudo haber sido sentenciada con una multa e incluso con un año de cárcel por posesión de estupefacientes. Bueno, yo iba a hacer el chascarrillo, que es verdad, que algunos nos vamos a callar también nuestra vida salvaje de jóvenes, ¿no? Porque nunca sabemos dónde vamos a llegar. Y es el caso de la... Usted no es reino. Ya, espero que no, y espero que no. Pero claro, si estas evidencias son reales, como parecen ser que están escritas... Esto lo publica... Yo he leído simplemente la noticia. No, no, y además lo que buscamos en la Casa Real, siempre lo digo, es la ejemplaridad en todos sus aspectos y que represente la unidad y que en este momento se suba los pantalones y los ponga donde los tiene que poner para acabar con esto. Pero volviendo a la reina Leticia, evidentemente, estos pecados que tiene de juventud, bueno, se podrán o no se podrán perdonar, pero no están bien, evidentemente no están bien. Si son ciertos, yo no lo pongo en duda, no están bien. Pero estos pecados de juventud, y trasladando estos pecados de juventud, ¿eso puede estar influyendo en su pensamiento ideológico a la hora de lo que está pasando ahora? Espero que no, pero mucho me temo que en algunas cosas sí. Pero con esto que quiero decir, para no ser un poco estar en los dos bandos, lo que tiene que hacer en este momento es, si estas cosas las ha hecho, arrepentirse públicamente, decirlo públicamente, y evidentemente no recomendar el uso de las drogas, porque no son otra cosa nada más que la destrucción del individuo. Bueno, yo sé, señor Brown, que es complicado comentar estas noticias. Es tan complicado, o sea, es decir, señores, primero, vamos a juzgar las cosas por lo que son. Está haciendo un papel ejemplar como reina, está haciendo un papel ejemplar educando a la heredera, a la futura jefa del Estado, y sinceramente no sé la fuente que ha citado, pero me parece que... La fuente es el libro de Cunil, que se llama Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I. Bueno, yo espero que el libro tenga su documentación de por qué hace este tipo de afirmaciones, pero aunque fuera cierto, quiero decir, tampoco me parece tan escandaloso como para que salga mañana a pedir perdón o a hablar de ejemplaridad, porque lo está haciendo de forma ejemplar en el momento que asumió el cargo. Yo, por ejemplo, cuando asumo un cargo público, sé perfectamente que tengo que ser de forma, actuar de forma ejemplar, y tengo que, por ejemplo, ser todavía más prudente con cosas que a veces somos un poquito laxos en la sociedad. Y he estado ocho años en una institución pública y he dicho, oye, todavía más estricto que antes. He asumido el cargo, y estamos hablando de una etapa anterior, que está muy bien que la gente viva la vida antes de llegar a determinados puestos para conocer bien cómo funciona nuestro país, y a mí que la reina haya tenido una etapa de juventud espléndida y que haya podido conocer diferentes cosas me parece maravilloso. Lo que no he acabado de entender es cómo esto puede influir en su ideología, es decir, porque yo ahora mismo no entiendo si fumar es algo de izquierdas o de derechas, o es que, claro, vamos a tener que apelar que, venga, abortar es algo que está única y exclusivamente a las mujeres de izquierdas. ¿De verdad que no hay mujeres de ideologías de derecha que hayan podido tener algún tipo de aborto? Bueno, por favor, yo creo que las cosas que se ha relatado en dicho libro, en dicho libro, bueno, eso es tu visión. Abortar está mal, sea de derechas o de izquierdas. Pero, Fernando, si quieres entablamos un debate sobre el aborto y no acabamos a la hora marcada. Pero lo que quiero decir, el que ha escrito este libro, o sea, primero, no sé exactamente la fuente que tiene, segundo, estas cosas que se han relatado en dicho libro, ideológicamente tampoco sé cómo afectaría a la actual reina. Y yo me quedaría, sinceramente, con que las personas que dan un paso al frente para representar una institución pública, para hacer un trabajo público, de verdad, es un esfuerzo personal brutal lo que estás entregando a la sociedad. Tienen que actuar de forma ejemplar 24 horas al día, 7 días a la semana. Por favor, tampoco es tan necesario hurgar en el pasado a esas personas como yo, que tengo mi pasado de juventud, que me he corrido en testas, he estado, vamos, yo he estado en la movida madrileña tardía, porque yo soy un poquito más joven. Don Cristiano, la próxima prueba podemos hacer el segundo punto de Don Cristiano. Si quieres, dedicamos un programa a lo bien que me lo pasaba antes de ser consejales las rozas o líder de un partido nacional o tal. Pero, oye, que también una de las cosas que me aconsejaron cuando entré en política es que si tienes algo que sabes que pueda ser polémico, suéltalo lo antes posible. Me pareció un interesante consejo que me dio una persona que estaba de cargo público. Me pareció un buen consejo para que no te escriban un libro, como ha hecho este señor, que a saber cómo ha sido su vida. Lo que está claro es que Leticia no era una persona pública en ese momento, era privada, ella podía hacer, como lo hemos hecho todos y como hacen todos los españoles. Entonces, de verdad, ni... Fernando es el primero que ha dicho que no quería hablar de sus fuerzas. Yo lo que he dicho es que sí he tenido una vida salvaje y soy fundador de esa por vida. Pero, además... Y he visto todo esto. El deporte es bien a partir de ahora, ya no puede ser. Pero es que el tratamiento del texto... No, aquí hemos contado muchas cosas de don Fernando, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Y otras que nos hemos callado. Pero ya el tratamiento de cómo es lo que ha leído Jesús de ese libro, o sea, es que es bochornoso. O sea, ya es como bohemia salvaje. Ya es una forma que también, que siempre nos han puesto las mujeres, como que tenemos que llevar todavía un cristal sobre que todo tiene que ser perfecto, intachable, siempre con no tener culpa, me parece increíble. Su vida sexual... A mí me ha gustado mucho lo de la vida sexual activa. No sé dónde... Sinceramente, la reina hay que reconocer que es muy guapa. Claro. Si ella no tuviera una vida sexual activa en su etapa de juventud, dime, tendría otro problema. ¿Por qué no? En la vida sexual... Hable de las buenas formas y de los buenos comportamientos. En la vida sexual de la juventud tiene que ser activa. Con lo cual, en fin, además lo recomiendo. Lo recomiendo encarecidamente. Pero quiero decir, entre una vida sexual activa, que hemos podido tener muchos, o que podemos compartir muchos, también hay límites. Y sobrepasar los límites, cuando hemos conocido lo bueno, lo malo, lo de aquí y lo de allá, sabemos todos que está muy mal. La vida sexual activa está mal. Pues yo voy a ponerles otra noticia, que esta sí que es importante, y quiero que me la comentéis, porque dice, las dos razones, una de ellas durísima, por la que la presunta víctima de Dani Alves reclama ahora la indemnización. Dice, el caso Alves daba ayer un giro inesperado. La presunta víctima de violación en la discoteca Southern de Barcelona, hace casi un año, cambia de opinión. Tras dejarla claro en su primera declaración que renunciaba a cualquier tipo de indemnización económica, ahora está dispuesta a recibir la cantidad exigida por la Fiscalía de 150.000 euros, y así lo ha solicitado su abogada en un escrito a la juez. En sus declaraciones realizadas el 20 de enero, la joven de 23 años negó hasta en tres ocasiones cualquier voluntad de recibir indemnización. En un documento al que ha tenido acceso la vanguardia, la abogada de la presunta víctima explica cómo en un primer momento la víctima había rechazado la compensación por daños y perjuicios, creyendo que así reforzaría sus argumentos, sin ser conscientes de las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas que le impedirían, como así se señaló en el informe médico forense, el desarrollo de una sintomatología ansioso-depresiva de intensidad globalmente moderada y, por supuesto, un deterioro importante en diversas áreas del funcionamiento diario. Según la abogada, la supuesta víctima sigue manifestando síntomas de depresión que la mantienen en una situación de baja laboral y tratamiento psicológico. La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual contempla que las víctimas de este tipo de delitos pueden cambiar de parecer en este sentido a lo largo del proceso judicial si las secuelas acaban siendo más graves de las que se preveían inicialmente. ¿Y cuáles son las razones que han provocado este cambio de opinión? La primera de ellas se basa precisamente en el motivo por el que inicialmente renunció. No es la primera vez que se logra salir interne de casos similares previo pago de una importante suma de dinero y eso es lo que la víctima quiso evitar. Pues tenemos aquí a un jurista como el señor Dalmau. Señor Dalmau, ¿cómo ve este nuevo giro en el caso de Daniel Alves? Porque ha tenido ya 18 giros y no sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, yo esto lo veo en clave jurídica como no puede ser de otra manera. Lo que estamos hablando es que en un primer momento ella se opone a lo que sería un acuerdo de conformidad. Esto quiere decir un acuerdo antes de llegar a juicio mediante el pago de dinero para renunciar a esto. Pero seguramente ha sido su letrado el que le haya dicho que toda pena en el caso de que sea condenado, repito, presuntamente, Daniel Alves toda condena penal lleva una responsabilidad civil subsidiaria que conlleva esa pena, con lo cual no puede renunciar directamente a esa responsabilidad civil. Otra cosa es que luego haga con el dinero lo que ella quiera. Si lo quiere dar una ONG, quedárselo, etcétera, etcétera. Pero, repito, son dos cosas diferentes. Lo que sería el acuerdo primero de conformidad que podría tener antes de llegar a juicio esto, hayan renunciado en el momento que las actuaciones son claras, diáfanas y ya hay un enjuiciamiento claro a Daniel Alves. Y lo segundo, por mediación de su abogado que no puede renunciar a esa responsabilidad civil que conllevaría una condena penalmente. Y entonces, en este caso, no le quedaría otra cosa que admitir el auto en el caso que fuera condenatorio a esa responsabilidad civil. Yo creo que lo habéis explicado bien. La noticia, además, también lo relata de una forma adecuada que es que en un momento dado tú dices, mira, yo quiero que se haga justicia, no busco el dinero de esta persona, pero luego te das cuenta que la realidad es muy distinta, que ha sufrido una situación traumática, que tu nombre está en los medios, que el caso te quita el sueño, que te cuesta retomar tu vida habitual, que no es fácil estar en prensa todos los días y tener ese nivel de presión y tiene que haber una presión por detrás del entorno del jugador, que no es una persona concretamente desconocida y sin dinero, que tiene que ser importante. Entonces, al final, el desgaste personal y decir, oye, mira, la fiscalía considera que podías pedir un dinero y te lo replanteas, me parece que cae dentro de lo sensato, o sea, de un ser humano que dice que quiero dejar claro que no es por dinero y que no busco el dinero de esta persona, que quiero que se haga justicia. Pero justamente lo que es triste es que la víctima que sufre una agresión sexual, una agresión sexual, tenga que poner, indicar que yo no busco el dinero simplemente para tener credibilidad. Me parece terrible. No, ya, no. La de muchas mujeres que piensan en una situación y sobre todo con alguien público o con muchísimo dinero y reconocido, que tengan que poner en valor su credibilidad, porque si no, no la van a creer. Me parece muy triste y me parece bien que reclame el dinero y lo que le corresponda. Pues amigos, mientras reclama o no el dinero, pues seguramente que la víctima habrá sufrido un gran estrés, pero para el estrés y para las arrugas tenemos colácer anti-os. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácer anti-os del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Confía en Colacel anti-os, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmacianmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, me están ya comunicando que no tenemos tiempo. Señora querida Ana Ruiz, un placer. Gracias Jesús. Señor Dalmán, un placer tener aquí. Resistamos y vamos a vencer. Don Cristiano, ya nos contará usted su vida oculta. Por supuesto, encantado. Está en la oculta ya. Un gran placer tenerle. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Reciban todos un fuerte abrazo. Sean buenos, que Dios les bendiga. Y como dice el señor Dalmán, primero resistiremos y luego venceremos. Por qué han pasado la batalla y los jueces están del lado de la luz. Hasta mañana, amigos. Los jueces están del lado de la luz.